Meliodas, no importa cómo lo veas. No importa cómo lo veas, es una trampa. ¡No te robes mis palabras! ¿Gran festival de pelea? Aunque sea una trampa, quiero estar en él junto a Meliodas, pero no hay forma de que salga y... Gil, ¿te gustaría participar? Es que tienes esa mirada de cuando algo te entusiasma. A ver, a ver, a ver, señores.